Uy, acabaste lo de campo magnético. Vamos aquí. Bueno, yo este fin de semana me he encontrado estas ilustraciones maravillosas que no conocía. Miren qué maravilla de trabajo. ¿Y saben a quién corresponde? A esta mujer. A María Sibila Merián. Que está considerada la precursora de la entomología, es decir, del estudio de los insectos. Era naturalista, exploradora, ilustradora científica y también pintora. Nació en Frankfurt, de padre suizo, y nació a mitad del siglo XVII. Su padre era un famoso grabador, pero murió cuando ella tenía tres años. Su madre se volvió a casar con Jacob Marrer, y resulta que este señor era un gran pintor. Vean uno de sus cuadros. Y le enseñó en su taller el arte a María Sibila. Ella con 18 años se casa, con 18 años, ¿eh? Qué fuerte. Tuvo dos hijas, pero se separa de su marido y con 52 años toma la decisión de irse a Surinam. ¿Les muestro la bandera que la ha puesto en vertical? ¿Sabe alguno de ustedes dónde está Surinam? En África. No. En África. No. Entre Venezuela y Brasil, ese país ahí, pequeñito que está ahí, entre la Guyana y la Guayana francesa, ahí está Surinam. Que, como se pueden imaginar, es un auténtico vergel, es un auténtico paraíso, en el que ella tuvo la ocasión de estudiar y dibujar todos esos insectos. Ella, desgraciadamente, eso fue en 1699, dos años después tuvo que volver a Amsterdam, porque cogió la malaria, pero con los bocetos que había hecho durante tres años, los estuvo retocando y recopilando y publicó un libro maravilloso donde se muestran esas ilustraciones que yo les acabo de mostrar y que hacen que sea considerada la precursora de la entomología, como les dije antes.